La inclusión de las denominadas tres causales forma parte de la propuesta que ha sido expuesta este lunes en las vistas públicas que desarrolla la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del Código Penal, que ya sólo se espera una última lectura para su posible puesta en circulación o ratificación como ley. Así es, Ariel, nuestro compañero Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde el Palacio Legislativo con todos los detalles. Adelante, Vladimir, buenas noches. Gracias, Ariel, Gabriela. Entre las entidades cuyos representantes acudieron esta tarde a las vistas públicas figura Participación Ciudadana, que planteó nueve puntos, entre ellos la oposición al asesimiento de responsabilidad penal sobre la interrupción del embarazo. Las organizaciones feministas también reafirmaron su posición en favor de las causales que dicen no violenta el artículo 37 de la Constitución de la República. A esa misma posición se sumó el Colegio Médico Dominicano, que de acuerdo a su expresidente, Senel Cava, el proyecto que modifica la normativa penal Violentas Derechos de la Mujer. Olaya Dottel, quien acudió a las vistas públicas en representación de varios organismos del Partido Revolucionario Moderno, también hizo algunos planteamientos como oponerse a la prescripción de los casos de corrupción, entre otros temas. La iniciativa está en manos de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que lo aprobó en primera lectura, luego de ser sancionada en el Senado de la República. Escuchemos. Nosotros hemos hecho observaciones a nueve puntos del Código Penal, entre ellos lo correspondiente a la Policía Nacional, donde nosotros entendemos que no es correcto que ellos mismos se juzguen cuando se comete algún delito. También nos referimos a lo correspondiente a las iglesias, donde se le libera de cualquier tipo de cargo a las iglesias, y sabemos que han habido muchos miembros, altos miembros de algunas iglesias que han estado involucrados en delitos. Entonces, las tres causales son importantes aprobarlas, porque no es posible que una niña de 10, 12, 15 años, por una violación o un incesto, sea sometida a tener que mantener un embarazo. Que este código, este código es parte del proceso de reforma, y que por tanto debe contribuir a generar una sociedad más inclusiva, el fortalecimiento institucional que aspira este gobierno. Y eso significa elevar los niveles de protección de las mujeres, niños y niñas, y evitar la corrupción en el futuro. A gritos se ha pedido aquí hoy que la corrupción tenga una fecha de caducidad. La corrupción contra el patrimonio público, que las violaciones sexuales contra niños y niñas tenga una... no pueda ser prescribir. Este código que se intenta aprobar, que he traído en un momento muy especial, cuando ya las guineas se están poniendo aquí en la Cámara de Diputados, valga decir, cuando prácticamente muchos de ellos se van, llama a suspicacia. Algunos estiman que la comisión especial que estudia el Código Penal, presente el informe del proyecto de reforma esta semana, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, que tendrá la oportunidad de rechazarlo o aprobarlo, listo para su promulgación. Es la información que tenemos, Gabriela. Retorno contigo al estudio.